Dos de las participantes de la marcha No Contra Keiko, que se desarrolló ayer en horas de la noche, en Guaral, indicaron que han presentado denuncia policial y se trasladarán hasta el Ministerio Público ante el médico legista, después que el día de ayer fueron agredidas por simpatizantes del Partido Fuerza Popular, cuando intentaron impedir que rompieran el material que iban a utilizar en la actividad, y donde incluso se pisoteó la bandera nacional. Dentro de las denunciantes se encontraba una ex-candidata al Congreso por la región del Frente Amplio, Marjorie Lino Muñoz. ¿Podemos ver la gente de Keiko? ¿Cómo vienen aquí? ¿Pero por qué muestran agresividad? ¿Por qué la agresividad? Díganme. ¿Por qué la agresividad? Ustedes pueden visualizar aquí cómo la gente de Keiko está viniendo a atacar a simplemente una marcha y cómo vemos, ahí vemos. Y sin embargo han venido y nos han agredido, de la candidata a Keiko Cuimori, nos han venido a un grupo y nos han agredido, hombres y mujeres, y querían pegar a los muchachos que estaban ahí, los compañeros que estaban ahí, golpearlos. ¿Cuántas personas del Partido Keiko vinieron acá? Han venido un gran grupo, hombres y mujeres, estaban parados allá, y entonces el material estaba acá, tendido ahí, y decían que no se puede exhibir. Ellos no pueden prohibir, no vayan a irse de mi parque, el parque lo pagamos todos, en arbitro lo pagamos todos, ¿sí o no? Entonces ellos no tienen por qué botar, no, vayanse de acá, vayanse de acá, vayanse de mi parque, ese no es su parque, es parque de todos, la plaza es pública. ¿Puedo reconocer a estas personas? Claro, sí, sí, entonces comenzaron a romper, a querer destrozar todo el material, entonces en eso hemos corrido para recogerlo. Había una botella de agua que estábamos haciendo la témpera para pintar, le he agarrado la botella para cuidarlo y levantarlo para que no lo boten, y todo el agua se salió, entonces le he agarrado, viene y me agarra así, me manda la mano acá en mi cara. ¿Le arañó la cara? Claro, me arañó mi cara. No sé si estaba borracha, no sé, o, ¿qué habrá tomado? ¿Le dañó usted algunos cintos de repente que está...? Es que no es normal que una persona reaccione de esa manera. Usted también resultó agredida el día de ayer aquí en esta incursión que ha tenido los partidarios Fujimori. Buenos días, mi nombre es Marjorie Lino, sí, hemos venido ayer a hacer una concentración a la Marcha Nacional, que ha convocado el colectivo Dignidad, y hemos venido a participar de esa movilización con arte. Hemos querido divulgar de una manera artística nuestro rechazo al Fujimorismo, y es un derecho constitucional venir y establecer ese tipo de actitudes. Pero antes, incluso de cuando nosotros hemos esparcido nuestro material, incluyendo nuestra bandera nacional, nuestra bandera roja y blanca, estos señores han venido a pisarla, a decir que no, no les interesa, y simplemente a romper, y han venido a agredir. No han venido a pelear, no han venido a agredir, a provocar y a violentar. Y yo sí quiero hacer una denuncia pública de que este tipo de actitudes no lo podemos permitir.